bienvenidos a la universidad mariano galvez ingresa a tu plataforma ingresa horarios y programas de estudios ingresa a programas de estudio puedes descargar a cada uno de los programas de estudio imprime o descarga como bien puede estar a tu disposición de la universidad mariano galvez bienvenidos a un nuevo aprendizaje